Bueno chicos y en el día de hoy vamos a jugar Fortnite otra vez pero no cualquier Fortnite, vamos a jugar por primera vez, bueno no por primera vez vamos a jugar en este canal, vamos a jugar duos ok, pero con un invito especial no, no es toco, es un primo mío llamado Jorge Andrés, ok, que él es muy bueno en Fortnite y vamos a ver, vamos a ver que opinan ustedes de él vamos a hacer un corte a esperar a que lo llame, chao no me sale bueno, no importa, chao